La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que hasta el próximo 2 de febrero permanecerán abiertos los centros de acopio para reciclar árboles de Navidad. Manifestó que los árboles naturales ayudan al medio ambiente porque son transformados en composta y sirven como abono para nuevas plantaciones. En algunos casos se usarán para la elaboración de artesanías, mezclas orgánicas o elaboración de linderos ornamentales. Los capitalinos podrán llevar sus árboles de Navidad al vivero Coyoacán, el cual se localiza en la Avenida Progreso Nº 1, Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán. Otro sitio más habilitado es Sustenta Bioparque Urbano San Antonio, ubicado en la Avenida Central Nº 300, Colonia Carola, en la Alcaldía Álvaro Obregón. La Comisión Nacional Forestal invitó a la población a llevar los árboles de Navidad a los centros de acopio que se han habilitado en todo el país y que son operados en su mayoría por los gobiernos estatales y municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!